Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de notificaciones. Para hacerlo hay que entrar en ajustes. Ahora vamos más abajo, regimos batería y aquí tenemos la pestaña porcentaje de batería, lo pulsamos y ya tenemos el porcentaje aquí en la barra y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.